Música Música Va caminando para abajo Un minuto, un minuto Muy bueno ¡Gracias! Vaya, vaya, pues aquí tenemos el primero del día, el primer calleguito, miren que chulada, ¿escuchen? Miren que chulada de pescado, de pez, pues tiene como unas 3 libras, está súper bueno. Miren mi gente, que bonito está. Déjenme tener mucho cuidado porque realmente lo menos que uno quiere es ser mordido por uno de estos, miren eso como está. Miren amigos, que cosa más bonita esa, tranquilo, está súper bello, pero lo tengo que soltar, ok, lo tengo que soltar amigos. Mejor, mejor, mejor. Ok, dame un seco. Miren amigos, pues hemos cogido un ladyfish, esto para carnada es súper bueno, ok? Miren amigos, aquí tengo algo de nuevo. Capa abajo del puente amigos. Viene saliendo amigos. Viene saliendo abajo del puente. Sí. Ya salió. Ya salió mi gente. Ya salió. Se me metió al principio para abajo del puente, pero lo trabajé un poquito más suavecito y lo pude sacar. Ya salió. Esperemos a ver qué cosa es. Está bueno. Está súper bueno. Lo que sea, está muy bueno. Vamos. Viene rapidito. Puente buscando como si fuera un gallego grande. No, no, no. Ya salió. Es súper bueno amigos. Pues aquí te lo tenemos amigos Miren que cosa más bonita esa Tiene un promedio De 8 o 9 libras Como aquí quedaría casi 10 Y nada es temprano Esperemos que sigan picando Está súper bonito Las dos vanas que están picando Aquí viene Esa es la otra Esa es la otra también Son tiburones Miren amigos, otro ladyfish para acá es nada Ok Entonces amigos, miren lo que tenemos por aquí Aquí tenemos una cuberita y está súper bueno Ok, está buena de medida y todo Tiene como unas 11 cugadas No, 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 no Está bueno amigos No, 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 no No, 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 no Bueno amigos Aquí tenemos ya el tercero de hoy Estas como 3 libras También Pues sigamos tirando A ver que tal Está bueno Está bueno Este me luce como otro gallego Oh es un tiburón Hey suelta esa Mira ven a chequear esta Wow amigos Miren que belleza Y realmente Las varas están como locas hoy Ok Como pueden ver Están bien 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 Están que pican por todos lados Así que lo vamos a soltar Mira la otra Wow Ok amigos Pues lo vamos a soltar Ok Ok Muy bueno Queremos saber Todas las varas están locas Hola amigos Queremos saber que muestra Miren que bonito Pero tiene demasiada espina Ok Así que lo vamos a regresar Para carnada Para tiburones Para los gallegos Es especial Es un ladyfish Aquí lo tienen Bueno mi gente Bueno mi gente Este si esta hablando como un gallego Este si esta hablando como un gallego Ay no es Un gallego Un gallego Un gallego Un gallego Un gallego bueno amigos pues aquí tenemos el próximo, bueno amigos pues este es el cuarto ya de hoy nada mal ya está oscureciendo ya pues mientras que siga picando nos vamos a quedar ok vieron esos amigos, eso es un del pin cazando díganme amigos pues les he dicho que hoy las varas están locas bueno amigos pues ese es el resultado final de la pesca de hoy he terminado de trabajar y he venido unas cuatro horas y realmente han empezado a picar súper súper tarde déjenme enseñarles para que vean lo que he podido capturar tenemos cuatro por aquí tenemos una cuberita y tenemos este otro amiguito como de 10 libras ok tenemos o sea tenemos la cuberita unas 11 pulgadas tenemos cuatro gallegos de 3 libras y tenemos este otro gallego como es casi 9 o 10 libras ok pues nada amigos si les gustó el vídeo no olviden de suscribirse y denme un like y 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